Estas viviendas industrializadas son la solución definitiva para las familias de Tomé que perdieron sus hogares durante los incendios forestales del último verano. En julio se hizo entrega del primer hogar y este mes, en tan solo horas, una nueva familia obtuvo su vivienda definitiva. Maravilloso, he estado contenta. Recibe a mi hijo. Le diré que no pasamos frío en invierno, es súper calentita. La relación que tiene la casa es muy buena. Esto no se ha sido posible sin contar con parte del municipio, Servio y la empresa patrocinante que es Patagual. Gracias a eso se hizo toda esta gestión. La empresa gestionó todo para que fuera paso a paso procesando y acelerando el proceso. Por eso uno de hoy en día, cuando confía en una empresa, la idea es que ellos gestionen todo. No tengo nada que decir en cuanto a la infraestructura, la empresa se portó súper bien. La vivienda industrializada está fabricada con madera certificada contra humedad y termitas, lo que garantiza su resistencia. Además, tiene revestimientos anti-humedad, piso vinílico, ventanas termopanel y dormitorios alfombrados. Es un paso significativo poder seguir avanzando en la reconstrucción. Tenemos también 734 subsidios ya asignados y vamos a seguir trabajando por las familias para poder, obviamente, llegar a esta solución definitiva, recuperar la calidad de vida que tenían las familias antes de los incendios. Este es un trabajo que hemos hecho de manera coordinada, en este caso, con el municipio. Bueno, y en este caso también coordinando estos trabajos con la empresa que provee de estas viviendas y que, obviamente, fue seleccionada por las familias. Por el momento, 734 familias ya tienen asignados los subsidios y 108 viviendas están en construcción a la espera de ser instaladas.